Hola clan poderoso, hoy vengo con un nuevo vídeo de Dimensión Friki. Resulta que ha salido un nuevo juego de Kingdom Hearts. Bueno, exactamente sale 29 de enero del mes que viene, pero ya tenemos un trailer, ya tenemos un anuncio, y lo he estado viendo por Youtube, y la verdad que está muy interesante. ¿Queréis saber más sobre este juego? Pues quedaos. Sora, Donald y Goofy continúan viajando por los mundos de Disney, esta vez por las películas más actuales, como Frozen, donde conocen a Elsa y a todos los demás y los poderes que tiene Elsa de congelación, también ven a Rapunzel, a Ralph, un montón de gente conocida, que nosotros hemos visto las películas, pero que Sora todavía no conocía y que lo van a ayudar en su aventura. Os dejaré el vídeo por aquí arriba. Es un trailer que han puesto en el Endless, que es este evento que hacen en Estados Unidos de videojuegos tan importante, donde enseñan todas las novedades para este año y el año que viene, y todo lo que hay. Este juego estará para Xbox One y PS4. Bueno, resulta que en Japón va a salir el 25 de enero, pero para el resto del mundo toca el 29. Volve a encontrar con los piratas del Caribe, pero esta vez está tan bien hecho el diseño que parecen los actores de verdad. Me he quedado una pasada. Lo voy a poner en la miniatura, pero también os dejaré por aquí arriba el trailer donde aparece la parte de piratas del Caribe, que de verdad vais a decir, ¿esto es ordenador? ¿es videojuego? ¿o son los actores? Es flipante, de verdad. Por aquí arriba lo tendréis. En el aspecto musical tampoco se queda corto. El tema de este juego es Don't Think Twice, cantado por Hikaru Tada. Hikaru Tada ya ha cantado en otros Kingdom Hearts, es como si dijéramos la cantante oficial de este juego. También os dejaré por aquí arriba la canción para que la podáis escuchar y deis vuestra opinión. Ya veréis, Hikaru Tada tiene una voz espectacular. Y si la preferís escuchar en versión original, o sea, en japonés, su lengua materna, la tenéis como Chikai, que también he encontrado un audio por aquí y os lo dejo también por aquí arriba. Bueno, pues esto es lo que os quería contar de este juego. Así que espero que os guste este vídeo de Dimensión Friki y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. ¡Adiós!